... ¡Mony! Aquí recibimos a nuestro presidente, el doctor Raúl Alfredo Cacé, acompañado de su señor esposa, presidente de la área del Consejo Municipal de la Mujer y candidata concejal de nuestro distrito, nuestra querida Mónica Hernández de Otacé. Votamos por la presencia del diputado provincial López de Luchio, el senador provincial Alejandro Roldán Villeta, miembros del Gabinete Ejecutivo Municipal, integrantes del Consejo de Llanche, el Consejo de Llanche, el Consejo de Llanche, vecinas y vecinos de nuestro distrito. Podemos tomar asiento. Bueno, no que... Siéntase como vos. Iniciando un nuevo acto de entrega de herramientas y materiales a vecinos de nuestro distrito, vamos a invitar a acercarse al micrófono para dirigirnos la palabra a una de las vecinas, a Mariela Alejandra Orellana. Bueno, me llamo Mariela Orellana y me voy a ir a la competencia. Si por favor me podías conseguir una máquina, yo soy costurera, me quedé sin trabajo porque tuvimos un accidente con mi marido y bueno, quedamos sin trabajo. Y bueno, ahora decidí a dedicarme a ser costurera en mi casa. Y bueno, quiero agradecer a J.C. por concederme, conseguir la máquina. Estoy muy contenta y espero que pueda seguir adelante con mi proyecto. A continuación, invitamos a dirigirnos la palabra al señor Secretario de Empleo, Cristian Pujales. Buen día, buen día, señor Intendente, señora Mónica, funcionarios, vecinos, compañeros, microemprendedores. Entonces, bueno, hoy a la mañana, a medida que iban llegando y nos juntábamos y los íbamos recibiendo acá en el club, hablábamos de los sueños, ¿no? De los sueños de cada uno de ustedes. De esos sueños que empezaban hace un tiempito atrás, donde empezaba esa nota dirigida a la señora Mónica o esa nota dirigida al señor Intendente, donde proyectaban sus microemprendimientos. Bueno, hoy estamos acá gracias al trabajo social que realiza Mónica, que realiza nuestro Intendente, que trabaja por cada uno de ustedes, por todos los vecinos de Merlo, para que ustedes también puedan tener sus sueños. Ustedes los conocen, saben quiénes son, saben cómo trabajan y saben que trabaja por todos los vecinos y por cada uno de los vecinos incansablemente. Y no trabajan ahora, trabajan siempre. Así que desde mi lugar, desearles éxito y quedo a disposición de ustedes. De continuación, escucharemos las palabras de nuestro Intendente Municipal, habla el doctor Raúl Alí. ¡Feliz de la Cielo! Bueno, buenos días. Buenas días para todos. Bienvenidos. Estamos muy felices de estar reunidos hoy. Los veo a todos. Estoy feliz de ver con la familia Merlense. Les pido ante todos disculpas porque llegamos un poquitito tarde después tuve que hacer una pequeña tarea nuestra de administración, firmar unos copeles llegamos tarde porque vinimos del museo interactivo de ciencias naturales que está ahí en lo que era la fábrica Carlitos que ahora es un establecimiento municipal en la calle Primero de Mayo y Alejo una maravilla véanlo, lleven a sus chicos realmente extraordinario y les pido el culo porque si nos atrasamos con eso queríamos ver todas las cosas maravillosas que ahí tienen y aquí estamos muy felices con ustedes y compartiendo este momento quiero agradecerles la confianza porque sin la confianza de ustedes todo esto no sería posible y nosotros bueno, tratamos por todos los medios de cumplir a nuestra gente de hacer que la vida sea un poquito más fácil y llevadera de que se sientan acompañados que no se sientan solos y esa es nuestra profunda voluntad me preguntaban algunos cómo me siento me siento fantástico porque me gusta estar con mi gente y con mi pueblo porque me gusta estar en esta gran familia que son todos los berlenses los 600.000 berlenses que yo conozco a casi todos y que bueno prácticamente todos me conocen yo soy consciente que no todos me quieren pero sí sé que la inmensa mayoría me quieren ¡Pablo! que se sientan que se sientan que se sientan y que se sientan y que se sientan y que se sientan y que se sientan de estas cosas que nos juntamos de todos lados de verlo de todas las ideas políticas religiosas fue morísticas nos juntamos todos juntos y estamos en las grandes cosas siempre juntos Creo que es la forma que tiene una comunidad de salir adelante. Es lo que pensaba Perón cuando hablaba de una comunidad organizada. Una comunidad única, una comunidad uniforme, una comunidad con diferencias, por supuesto, pero organizada. Y nosotros somos, como buenos peronistas, que somos una comunidad organizada. El que quiere trabajar, va a poder trabajar porque la municipalidad le va a dar lo necesario para trabajar. Gracias. Yo tuve algunos privilegios en mi vida. Primero, privilegio por Viti y por Perón, porque yo soy de la generación de los únicos privilegiados. Cuando yo nací, gobernaba Perón y iba Perón en la Argentina. Así que soy de esa generación que tuvo su primera infancia con Perón y Evita en el gobierno. Así que tuve otro privilegio, que soy peronista desde la cuna. Porque mi papá y mi mamá eran peronistas y porque mis abuelos también eran peronistas. Así que soy de esos peronistas que, como dice Perón, se hacen en la cuna. Y después de unos cuantos años, no lo voy a decir cuantos años, no tengo. Tengo casi 60 años. Me siento cada vez más peronista. Cada vez más intensa y profundamente peronista. Y cuando veo que los poderosos del mundo, como el presidente Obama para los Estados Unidos, quiere poner un sistema de salud que es el sistema de salud del peronismo. Y cuando veo que nuestro santo padre, el Papa Francisco I, argentino, dice las cosas que dice en sus giras y las cosas que dice son propias del peronismo, no solo me siento más peronista. Estoy profundamente orgulloso de ser peronista. Y cuando Dios me permite, como entendemos, ayudar a mi gente y formar un equipo. Y cuando viene una noticia o en una caminata o en un recorrido, en la calle o en un barrio, y me dice necesito tal cosa. Y puedo decirle a uno de los míos, che ponete en campaña, hacelo y cumplamosle a esta gente. Porque, como le digo a Cristian, en los temas, yo le pongo pujales nada más, que es el apellido de él. Y él hace todo el resto. Cuando puedo hacer eso y puedo cumplirlo a ustedes, me siento más peronista todavía. Es porque eso es lo que nos hace diferente. Y en este lugar, agradezco mucho a los dueños de casa que mantenga este club. En este lugar que tiene muchísima historia, para todo Merlo, particularmente para nosotros y particularmente para mí. Donde tantos hechos importantes se han desarrollado, hechos históricos, para Merlo y para nosotros. En este lugar, esta mañana de agosto, pudiendo desarrollar este acto y cumplirle al pueblo de Merlo, con los dineros del pueblo de Merlo, es para mí casi tocarse con las manos. Así que les agradezco mucho a ustedes. Lo único que falta es que ganan en River la Copa Libertadores. Y para muchos, la felicidad va a ser con ustedes. A mí me va a quedar, a mí me va a quedar, entiéndame, me va a quedar la alegría de ver felices a tantos amigos y amigas que en gran parte de mi familia sacaría, Cintia, no sé si está, ¿eh? Hay de ver felices a mis amigos, para mí es buena alegría inmensa, mi suegra, tres de mi abuela. Estoy complejo, estoy complejo. Dos, dos de mi abuelo. Pero Cintia vale por dos, así que... Bueno, que tengan éxito, que tengan suerte. Gracias por todo. Mantenamos bien. Me dice, me dice, ¿cómo están? y me mira. Y le dije, estoy muy confiado. Pero sé en quién confío. Me dicen, vamos a ganar. Y les digo, no es cuestión de ganar. Ganar, ganar se puede y es fácil. Es cómo ganar. Yo quiero ganar por goleada. ¡Por goleada! Y me dice, está feliz, sí, está muy feliz. Estoy muy feliz. Porque a pesar de las cosas que pasan afuera y algunas cosas tristes también que nos pasan a los goleses, un hecho de violencia muy doloroso, nosotros estamos unidos, compenetrados en lo que hacemos, estamos conscientes de nuestro futuro con muchísima fuerza, y cuando digo nosotros me refiero a todos los merlenses, y con la plena voluntad de defender el futuro de Merlo, de nuestros hijos y de nuestra familia, para que no quede en manos de los traficantes, de los delincuentes, de los aventureros, de los atribuistas, de los tipos, hombres y no tienen que solo tienen gozar de su propio beneficio. Estamos muy conscientes de eso y que se mató. Muchas gracias. Un abrazo, gratuito. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Muchas gracias a ustedes por la confianza. Vamos a dar comienzo de la nueva entrega de herramientas y materiales a vecinos de Merlo, comprados con fondos municipales. Llamamos inicialmente a Fabián Carlos Martínez, que va a recibir un honor oficiero de seis moldes, y se los va a entregar nuestra Intendente Municipal, el doctor Raúl Alfredo Nacer. Llamamos a continuación a Natalia Hermemí Pérez Gómez, va a recibir una máquina obro familiar, y se los va a entregar nuestra querida Mónica Hernández, de la Césped Presidenta de la Revolución Municipal de la Mujer, y estaría en la Concentral, con un preste para la victoria. Llamamos a Mariela Isabel Sarabia, va a recibir un honor oficiero y una asobadora, le va a entregar el senador provincial, Alejandro Bernal Cuscieta. Es el turno de llamar a Mariel Solange, CEO Anne recibe una máquina obro familiar, que traiga el diputado provincial, Lóminate Mucho. Llamamos a Mariel Alberto Villalba, recibe un honor oficiero de seis moldes, le traiga la Presidenta del Consejo, Liliana Bernardo Concejal Daniela Vera. ¡Vamos! ¡ Cristian Llamo! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a llamar a continuación a Flavia Mariela Aria recibe una máquina joven o familiar le va a entregar el profesor el consejero Raúl Díaz presidente del grupo Inferno para la Victoria es Jota Marriott llamamos a Damián Jesús González para recibir honor a los pisos de seis moldes le traiga a nuestro secretario de los fríos Cristian Jujales es el turno de llamar a Olga González va a recibir también un honor a los pisos de seis moldes entrega al secretario de juventud de nuestro municipio Pablo Pacho Aracet ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! Llamamos a continuación a María Alejandra Avellana recibe una máquina oro de tres hijos le trae al secretario general de nuestro municipio Ricardo Geromino ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! ¡Es muy bueno! ¡Es míralo! ¡Es un honor de los aplausos! ¡Gracias! y cerramos la entrega llamando a Beatriz Suárez va a recibir un set de peluquería y le entrega nuestro intendente municipal el doctor Raúl Árez pleno placer aplausos y de esta manera damos por finalizada una nueva entrega de herramientas y materiales de trabajo a vecinos de nuestro distrito muchísimas gracias por su presencia Merlo sigue creciendo en obras y servicios para su gente municipal Raúl López Intendente Raúl López